Damas y caballeros, afortunadamente Leonel Francese tiene un trabajo lunes y martes en Cochabamba, caso contrario, hubieran saltado todos los mensajes de que, primero, cumpla con raparse absolutamente todo de ello en el cuerpo, pero eso es para Libertadores por si acaso, así que no todo está perdido. Falta todavía. Falta perder Libertadores, caballeros. Me debe dinero además, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuánto te debe? No lo puedo decir porque es mucho dinero, ¿ah? Eso. Dilo porque fue al aire. Lo puedo decir, fue 500 dólares. No, nada, nada. Hermano, vas a poner boobies. Claro, ¿te acuerdas que yo te dije, se acuerdan que yo le dije que ese universitario, ojo, va a eliminar a Die Stronger, ¿se acuerdan? Yo no me acuerdo. Lo dije hace, ¿cuánto? Una semana. Necesitamos guardar todo eso. Bueno, una semana. Está grabado. Está grabado, de todas formas. Voy a empezar con esta frase del Tano Fontana, decía, ganó más el hambre de ser campeón que los sueldos que tenían Tigre y Bolívar. ¿Qué les parece? No, no estoy de acuerdo. No, no. ¿Qué pasó? Ganó más, ganó más la tozudez, la terquedad del técnico primero. Es el responsable, así que hablé con el presidente, con los jugadores, y creo que acá se acabó el ciclo. El Atigrado perdió en el Global y en la tanda de penales frente al Manzanero, quien avanza la primera final de su historia. Vamos a salir campeones a los clubes, a calificar a la Copa Libertadores, pero bueno, nos quedamos. Después, cada tres días, y ahora que nos va a tocar una semana larga, también nos vamos a quejar. O sea, al final, a nosotros los futbolistas nada nos viene bien. Falta un poquito de este tema. Tenemos unas imágenes que creo que van a poder apoyar a todo este concepto y criterio de por qué se fue Lavallén. Sí, esta mañana estuvimos en el complejo más o menos unas dos horas y media, tres horas, en la reunión que sostuvo la dirigencia con Pablo Lavallén. Fue relativamente larga esa charla, evidentemente había números por cerrar, era taxativo al momento de decir me voy. Ahí vemos el vehículo de Pablo Lavallén, que llegaba con la asistencia técnica correspondiente, minutos más tarde, unos 20 minutos después, llegaba Ronald Crespo para esa susodicha reunión. Te digo algo, mi perspectiva, Pablo Lavallén no salió contento. Más allá de que la dirigencia dijo, está todo bien, todo muy cordial, es más, Ronald estaba molesto. Todo el día estuvo en esa situación, lo encontramos en la federación, incluso la respuesta a los periodistas no fue la más correcta. Ahí se iba entonces Ronald Crespo, ¿quieres que te lo diga así puntual? La periodista le dijo, ¿qué está haciendo en la federación? Ronald le dijo, he venido a comer empanadas, ¿quieres pasar? No, ante la molestia. Claro, sí, gracias. No he desayunado. Yo lo único que dije, con mucho queso, le dije, bueno, ahí está. Situaciones que pasan, así se iba entonces Pablo Lavallén, ahí está la reunión, no quiso ver si hay declaraciones. ¿Por qué la molestia de Crespo? ¿No quiere que se vaya a Lavallén? ¿Qué pasa? No, porque es el estado natural de algunas personas, siempre andan molestos o reniegando. No, eso no... En el caso de Ronald, no es que reniega. Es así, entonces... No, no, no digo por algo subjetivo que le he visto de una u otra forma, yo digo porque han tenido una reunión sumamente larga en la cual no se ha llegado a un buen acuerdo. Lavallén dijo, me voy, ya está todo solucionado, pero parece que no, porque... Pero si no hubieran llegado a acuerdo, Lavallén no se hubiera ido. Bueno, me dicen una cosa, que cobarde nunca lo será. Ahí está, Leonel Francese desde Cochabamba dice, yo no me pierdo de esto, doy la cara, me voy a rapar las cejas. Leonel, no estás renegando, Leonel, ¿eh? Simón. Miren, chicos, dinero y miedo he tenido y tengo, la verdad, tengo de dar esta entrevista. Ah, lindo. No puedo tampoco correrme, no puedo correrme porque no va a faltarle que diga por qué no aparece Leonel, no quiso aparecer porque perdió el tibre, entonces prefiero, prefiero quedar como un boludo que como un cobarde, acá estoy, la verdad, muy molesto con lo que pasó. Creo que me han recorrado esto como uno de los peores errores, de los peores errores de planteamiento técnico de los últimos diez años. No, Leonel. Inentendible, esto no se puede comprender, yo he defendido completamente los anteriores partidos, los sigo defendiendo, pero esto es incomprensible, incomprensible el salir con un exceso de confianza, como decía Juan Pablo Revilla, un exceso de confianza de no meter a Urshino de arranque, un exceso de confianza de, no sé, no lo puedo comprender, cuidar a algunos jugadores, cuidarlos, y se le escapa al tibre una final que estaba ahí, se le escapa al tibre tres millones de dólares. Leo, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Lo que te dije, los últimos, desde que comenzó el campeonato, el tibre está jugando mal, y cuando se chocó con un equipo que le hace un buen planteamiento, no por culpa de los jugadores, sino por culpa del técnico, esto es lo que sucede, no son todos los temas números, ¿ah? Sería, tendría que ser muy necio, para no decir, quizás tenés razón, y quizás siempre tuviste la razón. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner una posición de petulancia, y seguir sosteniendo lo que decía. Indudablemente me equivoqué, a mí me gustaban los números que obtenía el tibre, yo pensé que sí, si bien era medio amarrete los planteamientos que hacía Lavallén para los partidos, yo pensé que íbamos por buen rumbo, y es una tristeza. Para mí lo que pasó ayer me dejó una marca terrible, me hizo mucho daño, a mí me generó una bronca infinita, porque veníamos de ganar el partido de visitantes, o sea, esto es mucho peor que lo que le pasó a Bolívar, que Bolívar tenía que revertir un... Una conversación con el presidente, está ratificado que el profe tomó la decisión de irse y dio un paso al costado. Renuncia irrevocable y no seguir en el proyecto fue la decisión del exjugador de River Play. No, son unos detalles que faltan, obviamente hay que revisar el tema de la rescisión, en caso de renuncia, y son temas que lo está pidiendo el departamento legal para liquidar, y yo creo que en unos dos días más ya estará todo concretado, ¿no? Se barajan diversos nombres y se descarta Pablo Cabanillas, quien mantendrá su puesto de director deportivo en el club. Por temas internos, Pablo Cabanillas tiene otra función acá en el club, él no va a asumir, así que en todo caso, si es que en estos días no tenemos técnico, el equipo no puede dejar de entrenar, pero seguramente lo vamos a hacer con los capitanes a cargo, ¿no? Bueno, vamos con los cuadros a continuación. ¿Quién es el sucesor? ¿Qué pasa con el Tigre? No se puede quedar sin técnico porque se vienen libertadores. A ver, Díaz no llega. A ver, ¿qué pasa con Cristian Díaz? Está en Buenos Aires, problemas familiares, y además que Bílcer le debe mucho dinero, tiene el puesto de director deportivo en Bílcer, está cómodo allí. Tiene el hotel en Cochabamba. Lo que pasa es que sí se mencionó a Cristian Díaz porque tenía una gran relación con Ronald, de hecho estuvo mucho tiempo en su gestión. Sí, pero no. Ya había un posible acuerdo, pero no. Sí, pero está en esa lista. Sí, en esa lista. Mauricio Soria, quien terminó, vaya uno a saber, estaba en Aurora y está ahí con el escudo de Bílcer, salió hoy y lo vamos a ver más adelante, casi a las piñas con Cornejo. Claro, y Mauricio no podría llegar a destrógue porque ahí sí se agarra piñas. Sí, terrible, terrible lo que ha acontecido en Aurora. Así que Mauricio Soria, complicado. No viene. Está en la lista, pero complicado. Este señor que viene de GB San José y una excelente campaña, hablamos de Eduardo Villegas, es de pronto el principal candidato, el principal candidato, porque necesitan a alguien que conozca el medio. Si no se queda Cabanillas, ojalá que sea Eduardo. A ver, ¿sabes qué me preocupa? El señor Revilla dijo, no se queda Cabanillas. No, pero mientras no diga Ronald Crespo. Pero, ¿y con quién se reúne, pues? O lo dice como Revilla, lo dice como... No, está bien, o sea, Juan Pablo es el presidente de la comisión de fútbol y está muy bien. Ahora... Pero hay que esperar también que diga el presidente. Aquí en este último hay dos factores, me pasan el dato, ¿será que Farías vuelve? No, Riscalbo. No, el tema de Farías es complicado. Pero de Riscalbo es un tema complicado, ¿por qué? Ya los dejó a mitad del campeonato, de una vez. Y no, 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 Riscalbo no viene porque además... Pero ni siquiera se fue con un tema de no, miren, mi ciclo. Además de lo que hace... Tengo otro trabajo, gracias a la vez. No, pero además Riscalbo sí está en la lista, ¿no? O sea, los cuatro que están, están verificados en la lista con los cuales se están contactando. ¿Te puedo dar un par de nombres más? No, para nada, nunca más. Yo creo que Riscalbo sí, puede ser. No, ni Riscalbo ni Farías, por favor. Es que diría que fracaso, que hubo un fracaso en México, Riscalbo, Riscalbo. Villegas. Si no es Cabanillas, Villegas. No, Cabanillas no. Bueno, si no es Cabanillas, Villegas. O no los queremos confundir en casa, esta es una apreciación de gusto personal de cada uno. No son fuentes, no estamos diciendo que tenemos fuentes de qué van a hacer o no. Estamos dando una apreciación por parte de los caballeros aquí. Esto sí es oficial, porque si lo dijo la dirigencia, lo mencionó la dirigencia, por supuesto es oficial. ¿Quién debería dirigir, en una opinión mía, por lo que hizo, por lo que es, Eduardo Villegas? Sí, estoy contigo. Para mí Eduardo es ahora el entrenador que tiene más inspiración. Que es el mejor técnico que tenemos en Bolivia. ¿Le duela o le molesta a quien le dé? Fácil. ¿Pero por qué le dolería a alguien? Porque hay mucha gente que todo le molesta, ¿no ve? Sí. Como usted, caballero. No, a mí no me molesta. Yo les digo lo que es, lo que pasa de frente, lo que sucede. Perdió el Tigre, no solamente porque el técnico no quiso que gane su equipo, sino porque Pablo Godoy hizo un buen planteamiento y el laú jugó bien. Eso se va a definir mañana. Estaremos en Achumani. Ahí la reunión final, donde tienen que esclarecer, según la dirigencia, el jueves ya tienen que estar entrenando los jugadores con el nuevo entrenador. Pero ya no más, ¿cuándo tienes Libertadores? Ya en unos días, la siguiente semana. El 8 de mayo. Sí. El 8. El 7 tenemos con Bolívar. Bueno, no digas algo. Ya, lánzatela. Pablo. Ya lo odian. Pablo, prepárate. ¿Qué, Pablo? Cabanillas, pues. ¿Por qué? ¿Prepárate para qué? Para dirigir al Tigre. A ver, la cámara, Cabanillas, no. Cabanillas, no. No quiere. Tú no quiere. Bueno, ¿saben qué? ¿Dónde estoy? ¿A la 1? Pablo, dirigíte. A la 1. Cerramos Deportes porque es especulativo. No, mañana vamos a tener la cobertura. No, no, no cierro el Deportes. Tenemos más. Tenemos mucho más. La piña desde soya. Hoy estuve todo el día en la calle. Hay puñetitos. Nos vamos. Me dicen en producción, no cierres ardiles, hay puñetes. Bueno, por favor. Vale, mi hermano. Nos vamos entonces a ver este cuadro. ¿Por qué? Porque Díaz Strongest sigue haciendo noticias. ¿Recuerdan que el Tigre... Aquí está bien. Claro, hay una denuncia, en comillas de Montaño, que dice que Fernando Costas pagó un árbitro. Los de Díaz Strongest hoy estaban en la federación, les dije. Sí. ¿Ah, fueron a dejar la carta? Claro, claro que se equivocan porque la fecha es otra, ¿no? Pero dice, conmina aclaración de denuncia en plazo que dedica. El Tigre, el Tigre, como institución, le da 24 horas al señor Montaño para que dé pruebas. Situación que ha generado conflicto. Si la producción me ayuda con esa... Fue el último club en pronunciarse. No, hay varios clubes que se han pronunciado. De hecho, el último es San Antonio Bulogulo. Es que todos deberían pronunciarlo. Porque San Antonio va más allá y no solo conmina Montaño, sino le dice, señor Marcelo Claure, diga la realidad de lo que está aconteciendo. Lo que pasa es que Marcelo se sumó al grupo de los tres en Santa Cruz. Claro. Y también reclamó todo eso y dijo, si no, vamos a ver el tema de no jugar. El equipo es claro, se piden pruebas, no hay los tres, los uno. No, no, no. Se piden pruebas. Pero junto a los tres de Santa Cruz se sumó Claure. Claro. Hizo la carta y dijo, si no, no, no. Diego, Diego, Diego. Diego, Diego, Diego. Diego, Diego, Diego. Ok, vamos, ¿qué más hay? A propósito, es que el tiempo es breve, ¿no? Sí. Y tenemos que combinar eso. A propósito, renunció el abogado de Noel Montaño. Se queda solo. Ex presidente de la ACF. Yo siempre le he pedido a Noel Montaño que me demuestre pruebas, que muestre las acusaciones personales que ha tenido y no, hasta el momento no lo ha tenido. Wilfredo, él es ex asesor de la Asociación Cruceña de Fútbol y de Noel Montaño, denunció públicamente que detrás de todas las afirmaciones que ha realizado el ex dirigente de la ACF están involucrados dirigentes de Oriente, Blumen y además Royal Party. No hubiera vertido una serie de acusaciones en contra del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y creo yo que está ya de buen tamaño de seguir con esta molla, con este complot. Las palabras del abogado tienen que ver con la denuncia que realizó Montaño en contra del presidente Fernando Costa en relación a que supuestamente hubiera apagado al árbitro del partido entre Real Santa Cruz y Díez Tronguez para favorecer al club cruceño en 2021. Hay personas que están atrás de Noel, personas que han venido manifestando todo lo que ha dicho Noel. Son personas que están en la esfera del gobierno, son personas que están protegiéndolo inclusive a Noel. Vélez fue más allá en manifestar que este fue un complot en contra del presidente, que lo único que ha traído como consecuencia es que se pare el fútbol y se suspenda una asociación que lo único que ha hecho es hacer fútbol. Yo quiero denunciar en este momento a los dirigentes de Blumen y a los dirigentes de Oriente Petrolero con mucho dolor y mucho pesimismo por la actuar de dirigentes cruceños porque obviamente han venido socapando una mentira. El abogado habla de un complot, habla de altas esferas de la política nacional que quieren desestabilizar el fútbol cruceño, habla de Rales, habla de Chávez. Pruebas. Todo es con pruebas, por eso el abogado dice ya no. ¿Qué tiene que ver el listado y todo con el fútbol? Nada. Es que no tenía que haber injerencia porque ya saben que la comebol es estricta. Por eso nada, no tiene nada que ver. Ya está, a cambio de temas, es que hablan, hablan, hablan y ni una prueba, igual que el caso a Maño. No, 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 no. Es que Marcelo Acavri dio un testamento al respecto, ¿no? Se unió y dijo que... Digo, vamos, pruebas, presenten pruebas. Lo mismo que estamos haciendo. Si no presentan, no nos inscribimos. Claro, así, bárbaro. O sea, pone en duda... Y esa es la noticia para vos. No, no, yo lo que digo es... ¿Qué me dio que es que somos? Pruebas, esa es la noticia. Pruebas. ¿Qué nos creen? Que metemos el dedo ahí. No sé. No nos inscribimos, por favor. Hablando de dedos... Ahora, esa es la noticia para vos. No, no, es parte de... Increíble, caballeros. Pero como es Bolívar, como es Bolívar, el Dani dice, esa no es noticia, pero si fuera otro equipo, sí. No. Claro. La noticia es... Si es Bolívar, no hablemos, porque Bolívar está bien. No, no está bien, hermano. No hables de mi equipo. Pero no está bien. Para empezar, a nadie le interesa lo que hables de Bolívar. No importa si les interesa. Hay que decir la verdad. ¿Cuál es la noticia? Hay que decir la verdad. Para tu criterio periodístico, ¿cuál es la noticia? Que se habla de corrupción en el Estado. Hay dos o tres. Una, se fue la Valle. Dos, corrupción que supuestamente no está metido. Y lo que los equipos, esos cuatro equipos dicen que no se van a inscribir. Estamos de acuerdo. No pruebas, que no se van a inscribir. Pruebas, pruebas. Que nos creen ridículos, que les vamos a creer eso. Bien, mientras ustedes no se agarran a la piña, si hablan de Bolívar, del Tigre, el qué sé yo, nos vamos a Aurora, porque se pudrió todo en Cochabamba. Están viendo ustedes entonces la manera de actuar, pero a mí no me van a venir a faltar el respeto en mi casa. No lo van a hacer. Ambiente tenso en el Complejo Celeste, tras la intimación del estratega del equipo del pueblo, Mauricio Soria, por sueldos adeudados y premios de Copa Libertadores, el presidente de Aurora, Jaime Cornejo, acusó en conferencia de prensa al entrenador Cochabambino de chantaje. Si no me pagas hoy, en este momento, el sueldo que me debes, porque se le adeudaba un mes de sueldo, más el premio del 2023, no voy a viajar a Brasil. Me hago a los locos de lo que me dijo, porque para mí es un chantaje y no lo debía haber permitido. No sé por qué lo hice. Sostuvo que Soria era quien definía los sueldos y contratos de varios de los jugadores y que por esa razón la plantilla ascendió a un presupuesto de 150 mil dólares. Desde el ascenso empezó con 20, 40, 60, 80, ahora estoy en 150 mil dólares. Y gran medida de esa subida es responsabilidad de Profesoria, porque ahí se ha tomado la atribución de él poner sueldos. Dejando en claro y de forma eufórica que no dejaría que le falte en el respeto en su casa, Cornejo arremetió en contra a las declaraciones vertidas por el loco Soria. ¿Ustedes creen que eso quedó ahí? O sea, Cornejo explotó, Mauricio Soria... No. A ver, siguientes imágenes, por favor, ¿por qué? Terminaba la conferencia y aparecía el señor Mauricio Soria. Después de un conflicto que hubo ahí, intereses, la barra de Aurora ingresó al complejo de entrenamiento del lugar. La 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 la. Obviamente para pedir explicaciones, ¿no? Ahí estamos viendo los apoyos de Mauricio Soria. Si me pueden poner las imágenes, por favor, de lo que fue la mañana complicada ya, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Termina la conferencia, Cornejo, Cornejo dice... Qué viejo está Pablo Salinas. Claro, Cornejo dice a usted, ahí está. De esta manera, entonces, esta es la imagen cuando se retira Soria. Uno dice, se van a ir a las piñas porque se encuentran y esto es para reventarse, ¿no? ¿Esta es la imagen? No, esa es la... A ver, para que quede claro, ella es una directiva de la gente de Aurora. Estuvo charlando, digamos cordialmente... Ella es la hermana de Jaime, ¿no? Sí, porque es la familia Cornejo la que maneja, ¿no? Entonces, estuvieron charlando, viendo la situación y ahí es cuando ingresa la barra de la gente de Aurora para buscar explicaciones. ¿Qué hace la barra? Más bien nos encontraron Soria y Cornejo, estaban ahí cerca, porque esto se iba a las piñas. ¿Es que Cornejo es vivo? Lo cierto es que Soria tendría que recibir los 140 que pide. Claro. Cornejo no va a soltar el dinero, me parece. Es más, hay un jugador que está de por medio a la... ¿Con qué pretexto? Es más, la conferencia, ¿saben cuánto duró? ¿Cuánto? Casi una hora de Cornejo. Ahora, ¿cuál es el pretexto? Porque yo escucho al señor Cornejo y dice... Y voy a parafrasear, porque no se dice así. Me dice a los locos, no está bueno porque le debe un dinero. No está bien. O sea, lo correcto tiene que ser pagarle nomás a tu gente. Ya ha trabajado, pagale. Claro, o sea, lo que dice Cornejo, Soria quiere cobrar más de lo que ha trabajado. Y contamina a los jugadores para que cobren todo, todo, los premios, absolutamente todo. Que yo creo que está bien, es lo correcto. Claro. Y si han firmado, pues ahí está. Si hay un papelito que dice que hay que pagarle 10, hay que pagarle 10. Hay que pagarle 10. Así de fácil. Si está en un documento, pues ya está todo subsanado. Claro. Solo hay que cumplir el documento. Y si Soria se está pegando... Y los Cornejos que paguen. Totalmente. Listo. Pero bueno. Ahí estamos. Pero el señor Cornejo, creo que ahora que se ha clasificado que ha tenido buen campeonato, desde el año pasado, creo que le está haciendo daño. Me parece complicado. De todas formas, mañana tenemos técnico de Tigre. Sí. Mañana tenemos el nombre. Listo. Exacto. Mañana síganos. Mañana empieza a dirigir Cabanillas en el Tigre. ¡Epa! No, no, no. No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo no he dicho nada.